Me preocupa mucho este PSG, aunque hay esperanza. Messi está jugando mal. La actuación de hoy de l'italiano Gigio Donnarumma es doblemente valiosa. Te contamos por qué. Estadísticas mejores que las de Google y nuestras gloriosas calificaciones. Todo esto vamos a tratar en menos de 10 minutos. ¡Vamos para allá! Y ya lo dijo Galtier, un partido de dos tiempos muy diferentes y muy contrastantes. ¡Hm! Esta película ya la vi como el juego de la Juventus. Y sí, la misma dinámica que en el juego entre semana contra Juventus. El primer tiempo, un PSG poderoso, muy convincente. Los atacantes se veían como aviones on fire. Más Neymar, al término del primer tiempo daba la sensación de que el equipo iba a arrollar. Iba a ser fiesta, íbamos a bailar la danza de la alegría y todos íbamos a ir contentos. Pero en la segunda mitad, el partido cae en esta dinámica. Donde le toca atacar al PSG, vámonos todos al área del Brest. Toca atacar al Brest, vámonos todos al área del PSG. Y si se parte en dos el equipo, doy la razón al buen Christophe Galtier. Pero esto que les acabo de decir, de una manera muy lenta. Y lo preocupante es que este equipo no está diseñado para esto. Este equipo está diseñado para que tener la mayor parte del tiempo el balón en el área rival. Por eso contrató a Galtier, tanto recuperador y tanta gente de calidad en el medio campo. Y le dio un poquito igual la defensa. Tan es así que hoy está jugando un mediocampista como defensa central. O sea, Danilo. Por supuesto que no está diseñado para partirse en dos como el Titanic. Y lo más preocupante de todo es que el juego entre semana decían, bueno, es que es la Juventus. El rival también cuenta, si no se paran y se quedan ahí parados sin hacer nada. Pero pues el Brest no es la Juventus. ¿Cuál fue el pretexto? Esta vez de Christophe Galtier en sus declaraciones pospartido, pues la fatiga. Pero señores, la esperanza es que, como ustedes saben, Mauro Icardi y Wanda Nara. ¡Wow! ¡Qué linda mujer! ¡Cómo quisiera ser el dueño de su corazón! Los días pasados oficializaron su traspaso a Estambul con el Galatasaray. La buena noticia para mí, concretamente, es que fue un préstamo sin opción a compra. O sea que a final de temporada tiene que volver. Y no solo. La mala noticia para el PSG es que se fue a préstamo. Y el PSG tiene que ser frente del 89% de su salario. Entonces casi casi solo pagó para que se lo llevara literalmente. ¡Pobre Mauro Icardi! Oigan, yo dije que había esperanza, pero no dije para quién. Bien, bromas aparte, vamos ahora sí a lo que fue el partido. Christophe Galtier sale con su 11 Premier, excepto dos jugadores. Sienta a Marquinhos y pone a Danilo Pereira. Un gran acierto. Y pone, saca a Nuno Méndez y pone a Juan Bernat. Un gran acierto. Y nos sorprendió a todos que inició con la MMN Messi, Neymar y Mbappé. Ya que él tenía presupuestado, según sus propias palabras, al término del partido de hoy, el mediotiempo, tener un marcador muy amplio para así poder afrontar el segundo con más tranquilidad. Lastimosamente esto pues no ocurrió. Entonces, no sé si escucharon, sobre todo al inicio del partido, que Galtier gritaba mucho ¡Vete! ¡Vete! Nosotros nos pusimos a investigar, pusimos la lupa en la formación y en la dinámica del equipo y nos dimos cuenta que el plan de juego del PSG era este. Tener una línea muy fija de tres defensas. Pero bien, lo interesante de esto es que no siempre eran los mismos defensas. Si vieron, Sergio Ramos tenía mucha llegada porque lo pone tantito más adelantado. Pero como la prioridad era la línea de tres defensas, normalmente se metía Berratti y complementaba la línea de tres defensas cuando Sergio Ramos la desacompletaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Berratti subía al ataque, porque no hay que olvidar que es un mediocampista, Vitiña tenía que hacer eso, bajar y complementar la línea fija muy estricta de tres defensas. Entonces, Vitiña al principio del juego no lo hacía y por eso eran los gritos de ¡Viti! ¡Viti! Es por eso que los primeros minutos sufrimos mucho. El Brest nos llegó dos veces de manera muy peligrosa porque el equipo estaba intentando adoptar esta estrategia. Y les digo más, miren esta última lámina. Vean los terrenos que pisa Lionel Messi en dos momentos del partido que yo recuerdo. Messi baja tanto que incluso Messi complementa esta línea de tres defensas centrales. Sí, hubo momentos en que Messi estaba atrás de Vitiña. ¿Por qué? Porque este es el sistema de Galtier. Que Berratti sea como un pivote, baje, se meta entre la línea de los tres defensas que es muy importante para Galtier. Esto con el objetivo de ser un señuelo, atraer al medio campo y a los delanteros del rival y abrirle el espacio a Messi que se va a votar como pivote ofensivo. Pasa que Messi pues se vota ya demasiado que llega a veces hasta la defensa. Es por eso que no vemos tan atacante a Messi como lo veíamos en otras facetas de su carrera. Entonces ya Messi en este PSG de Galtier tiene otro rol, lo cual no es malo pero hay que medirlo con otra bala, con otro instrumento. Sí, a mí me preguntan, ¿Messi cumple este rol muy, muy, muy bien? Aquí les damos siempre alta calificación y no solo eso, vean los grandes, grandes pases que les da más a Neymar, su amigo, y pues algunas veces a Quilón Mbappé. Ahora, esto no quiere decir, en la opinión de PSG, cada quien opina lo que quiera y es muy respetable y lo recogemos, lo analizamos y lo tomamos en cuenta pero aquí decimos que o notamos que Messi está de acuerdo con este nuevo rol. Tan es así que cuando ha salido de cambio no le hace estos desplantes que sí le hacía a Mauricio Pochettino. Con esto resolvimos el misterio de los gritos de Viti Viti y de paso respondimos la pregunta de que si Messi está jugando mal, sí o no. Bien, ahora sí pasamos a las poderosas estadísticas mejores que las de Google. ¿Por qué son mejores que las de Google? Porque lo hacemos de manera individualizada y nosotros no contabilizamos disparos que son tiros entros y parecen más entros que tiros o jugadas que ocurren después de haberse señalado un fuera de lugar. Hablando de esto, qué marcación tan extraña, un patadón que le dieron a Neymar que casi lo parten en dos ahora que está de moda esta palabra en este día de juego. Pero como momentos antes había habido un fuera de lugar pues no pasó absolutamente nada y le retiraron la tarjeta roja al jugador del Brest. Pero bueno, la idea principal del nacimiento de las tarjetas amarillas y rojas era pues para cuidar la salud del jugador. ¡Qué mundo tan loco! Si continuamos viendo las estadísticas en ataque, podemos ver que Mbappé tiene tres disparos y solo dos de ellos fueron a puerta, lo cual para un jugador de top mundial para Mbappé es muy poco. También podemos notar que la precisión del PSG de hoy fue de un 8% cuando Mauricio Pochettino en promedio por juego entregaba 14%, por cierto. Entonces, ¿para qué le pagas 8 millones de euros al NIS para que te dé a Galtier si no te está superando los números del anterior entrenador que pagaste 15 millones de euros para deshacerte de él? Del lado de la defensa también es muy muy preocupante. Para nosotros no fue penal el de Maestro Kimpembe. Esa jugada se la vimos mucho a Sergio Ramos en el Real Madrid y no le marcaban la penalización. Pero bien, de hecho aquí nosotros creemos que al no expulsar al mismo Maestro Kimpembe en esa jugada donde sí le barre de una manera imprudente a su rival y no solo eso, después de barrerle va y manotea al árbitro. Pienso le perdonaron ahí la tarjeta roja para compensar esa jugada del penal que ya después se dieron cuenta y ya realizaron que no era. Continuando con las notas de la defensa, Neymar Jr. está tan on fire que al inicio del partido él corta un contragolpe producto de esta desorganización de la defensa que hablábamos hace un momento y también una vez más Nuno Méndez, una barrera imprudente que casi le cuesta la tarjeta roja y dirán, es el Brest. Sí, pero oye, tu equipo tiene que estar formado para que esto no pase nunca y ese nunca incluye cuando jueguen partidos más trascendentales. Entonces, esto nos da cuatro errores por partido y aquí habíamos contabilizado tres. Entonces, me preocupas, PSG. Y aquí lo volvimos a hacer, Pedrerola. Aquí les dijimos que el recambio natural de Marco Berratti iba a ser Fabián Luis y hoy lo vimos. En conferencia de prensa se dijo que por favor no saliera el PSG como cáscara de plátano, o sea, si tohuango. Y pues en el mismo tiempo lo volvió, en el segundo tiempo lo volvió a hacer. Y ya vimos que MVP está muy muy fallón. Cerramos con nuestras gloriosas calificaciones. Aquí Gianluigi Donnarumma y le hacemos honor a lo prometido en la entradilla. Le damos el once destacado directamente. ¿Y por qué decimos que su actuación vale doble? Aparte que atajó el penal que le entrega los tres puntos al glorioso Paris Saint-Germain. Es como si hubiera metido un gol a favor. Nos enfrentamos, o sea, refiriéndome al Brest, al equipo que mejor había disparado de fuera del área de toda la Liga 1 en este año futbolístico en curso. Pues Donnarumma le atajó y salió limpito de esta misión. Entonces, si en el video pasado lo apaleamos con la estadística, ahora lo engrandece aún más. Y también se dice. Y digo, lo apaleó en la estadística, entre comillas, porque decir que el Brest es un equipo que dispara bien fuera del área ya es un hecho consumado. Lo del X-Bot es un modelo matemático. Entonces, es más bien una proyección estadística. Entonces, siempre va a valer más un hecho consumado. El 11 también se lo vamos a dar a Neymar, ya que sigue on fire y evitó un contragolpe que pudiera haber sido un gol muy, muy tempranero de el Brest. También el 11 para Danilo Pereira porque, pues, no extrañamos la falta de fichaje de un defensa central. El tipo lo hace realmente, realmente bien. A toda la línea del mediocampo le voy a dar un 9. A Méndez le voy a dar un 7 porque, pues, casi me lo expulsan en una barrida muy imprudente. A Sergio Ramos no fue su mejor partido, pero cumplió. Le vamos a dar un 9. Y a Maestro Kimpembe un 5. Y le estoy dando el 5 porque metió un pase muy como si fuera Messi por ahí del minuto 65 hacia los delanteros. Se vio como si se hubiera comido al mismo Messi. Mbappé 8 anda muy fallón y Lionel Messi un 10. Mostramos las calificaciones de nuestros queridos y amados miembros del canal. Un pasito más allá que los suscriptores, pero un pasito pequeño. Este miembro del canal, pues, coincidimos. Pero es que como que consientes mucho al Maestro Kimpembe, ¿no? ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! En fin, aquí todas las opiniones cuentan. Si quieres participar destrozando a los jugadores con tu poderosa calificación, miembros del canal, apoyas a este canal también para que crezca, sea mejor. Y la comunidad del PSG en español vaya tomando fuerza a nivel internacional. Por cierto, en el directo de la tarde se me fue el internet, como a los de la América. Una disculpa. Estaba muy, muy bueno el directo. Y, pues, cierro diciendo lo siguiente. Los directos de PSG hoy no las pasamos bastante bien. ¡Adiós! ¡Adiós!